Hoy en el espacio El que era el ungido dejó de serlo y el que no era el ungido ahora lo es. El cambio en Saúl y en David era notable. Del primero leemos que el Espíritu de Jehová se apartó de él. Del segundo leemos que el Espíritu de Jehová vino sobre él. En todo tiempo Dios se provee de ungidos. Ellos no son imprescindibles. Cuando Dios los tiene que cambiar, los cambia. Saúl dejó de ser el ungido por su desobediencia a Dios. Él y el pueblo perdonaron a Gaj, rey de Amalek. Perdonaron a sus ovejas, a su ganado, a sus carneros. Se quedaron con todo lo bueno. Esta actitud desagradó a Dios. Por eso el Señor le habla al profeta Samuel y le dice Me pesa haber puesto por rey a Saúl porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Toda esa noche, Samuel estuvo orando. Temprano en la mañana fue al encuentro de Saúl. Al llegar se le dijo a Saúl, ha venido a Carmel y aquí se levantó un monumento. Y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Aquí dice que se levantó un monumento. El ungido tiene que cuidarse de la tentación de levantarse o dejar que le levanten un monumento. Si el ungido es verdaderamente espiritual, va a rechazar todo lo que pueda traerle gloria personal y hacerlo el centro de su ministerio. Saúl ya estaba perdiendo la unción en su vida. Estaba en posición, pero sin unción de Dios. Saúl también había caído en la mentira. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Curioso, ¿verdad? Conocía la palabra de Dios, pero no la cumplía, no la obedecía. La tenía en la mente, pero no la tenía en el corazón. Al mentirle al profeta de Dios, que estaba en autoridad espiritual sobre él, Saúl también le estaba mintiendo a Dios. Samuel lo confronta con este interrogante. Pues qué valido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Si lees en primera de Samuel y en segunda de Samuel, por ejemplo en el versículo 15, Saúl trató de justificar su desobediencia por culpar al pueblo y buscar granjearse al agrado de Dios. De Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Saúl ya era un líder sin autoridad espiritual. Respondía a los impulsos de la carne y no del espíritu. Si sigues leyendo los versículos 22 y 23, el profeta Samuel le muestra a Saúl que ha sido desobediente, que ha sido rebelde. Al rechazar la palabra de Jehová, Dios lo rechaza como rey ungido. Todavía era rey, pero ya no tenía la unción de Dios. De ahí en adelante, Saúl jugó al espiritual, entre comillas. Aunque aceptó su pecado, se justificó al decir porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Dejó de ser una autoridad espiritual a obedecer a los que no eran espirituales. Por eso el título de este espacio es Aprendiéndote. Y podemos aprender de Saúl que era un rey conforme al corazón del pueblo. Luego llega David. Y si hacemos la comparación, un rey conforme al corazón del pueblo, un rey conforme al corazón de Dios. Hay dos diferencias ahí. Luego invitó a Samuel para que lo acompañara en la adoración a Dios. Pero Samuel le dijo, no volveré contigo. Al Samuel, al querer irse, Saúl lo asió por el manto. ¿Y este se le rasgó? Samuel le profetizó, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Esa expresión, un prójimo tuyo, se puede leer en 1 Samuel 28, verso 17. Tu compañero David, mejor que tú. Dios siempre tiene a alguien mejor que nosotros. Todo esto cuando dejamos de depender de él. Cuando dejamos de calificar nuestro trabajo. Después de irnos en pos de otras cosas, en pos de otros dioses. Dios usa a otra persona mejor, cualificada, para llevar ese ministerio. Y si sigues leyendo, en el capítulo 15, verso 30. Saúl dice, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y vuelvas conmigo para que adora a Jehová tu Dios. Después de Samuel adorar con Saúl, pidió que le trajeran a Gaj, rey Amalecita, y le dio muerte. El verdadero arrepentimiento debe llevar a la renuncia de todo pecado. Yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y de Israel. Aquí hay una máscara total en Saúl. Sí, yo he pecado, pero por favor, honrame delante de la gente que me vea. Que vea que sigo teniendo autoridad. Que vean que siga siendo importante. Sigues leyendo la historia, dice que Samuel y Saúl jamás se volvieron a ver. Pero el profeta lo lloraba. Hasta Jehová le pidió que no llorara más porque ya se había provisto de otro ungido. Saúl perdió toda sensibilidad espiritual. Estaba más interesado en su reputación, en los reconocimientos y en la honra humana que en el favor y la gracia de Dios. Por eso le dijo a Samuel, te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel. Saúl no quería perder su reputación. No quería perder la corona. Quería ser honrado, pero por los humanos. Y el ungido espera como adorador. Cuando el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, dicen las escrituras que le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. La casa espiritual de Saúl quedó desocupada al mudarse el Espíritu Santo. Su ministerio se quedó sin unción. Y la unción de todo ministerio es la presencia del Espíritu Santo. Cuando se pierde esa unción, también se pierde la autoridad espiritual. Y Saúl la perdió. Aunque los que servían a Saúl se dieron cuenta del ataque que tenía sobre su vida, decían, he aquí ahora, un espíritu malo de parte de Dios le estaba atormentando. O sea, que la gente lo veía y sabía que ese espíritu malo venía de parte de Dios. Cuando se opera fuera de la unción, los que están cerca de nosotros se dan cuenta. Cuando una persona está mal, la gente se da cuenta. La desobediencia a la palabra de Dios y la falta de sometimiento a su voluntad hace el creyente una persona indefensa a los ataques del enemigo. Saúl, sin el Espíritu Santo, era víctima de un espíritu malo. Sus criados, entonces, le recomienda. Diga, pues, Nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas. Parece que Saúl necesitaba un ministerio de alabanza y adoración. Un ministro que estuviera ungido por Dios para tocar a Dios. Que sepa tocar el arpa. Los que ministran para Dios y de parte de él deben saber hacer bien las cosas. Y Dios exige calidad y excelencia ministerial. Aquel espíritu malo venía sobre Saúl. Y era un espíritu seguramente de opresión. Y ese espíritu atacaba sus emociones, sus sentimientos. Le producía tormento psicológico. Le producía inseguridad. ¿Quién sabe si esquizofrenia? ¿A lo mejor un complejo de persecución? Solamente por un ministerio ungido por Dios, Saúl tendría alivio. Buscadme pues ahora alguno que toque bien y tráedmelo. Entonces la providencia de Dios trae a la mente de uno de los criados de Saúl, la persona del joven pastor de Belén. He aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra. Prudente en sus palabras y hermoso. Y además Jehová está con él. Que sabe tocar. Los que Dios quiere usar son quienes primero se han aprendido a hacer las cosas bien. El que tiene un llamado se prepara con anticipación al ministerio. No espera entrar al ministerio para luego prepararse. Esto se lo escuché al pastor Miguel Díez la semana pasada en una de las predicaciones. El que tiene un llamado se prepara con anticipación al ministerio. No espera entrar a ese ministerio para luego prepararse. Y el llamado lleva a la preparación. Y los hombres y las mujeres de Dios saben hacer las cosas bien. Alguien que no le gusta ensayar no debe entrar a un ministerio de música y de canto. Eso es así. A otro que no le gusta estudiar no debe entrar al ministerio de la enseñanza y de la predicación. Que sabe tocar. David sabía tocar el arpa. Y además era valiente. La marca espiritual de los que fluyen con la unción es que son valientes. En ellos no se descubren partículas de cobardía. El Espíritu Santo es control. Toma el control de su vida y lo hace valiente. Le da autoridad y le hace funcionar en autoridad. Y un creyente valiente reconoce que tiene autoridad espiritual y en el mundo espiritual. Porque es autoridad y porque es valiente. Y además David era vigoroso. Los hombres y las mujeres que están llenos de Dios son enérgicos. Transmiten vida. Son dinámicos. Contagian a otros con su personalidad. Con su amor. Con su entrega. Con su pasión. Tienen un estilo de vida que los demás quieren imitar. Transforman con sus palabras y con sus acciones. Y en ellos se descubre un espíritu controlado. No un espíritu de doble ánimo. No, no. Es como dice Santiago capítulo 1 verso 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Además David era prudente en sus palabras. Por eso las personas de Dios se cuidan cómo hablan. De qué hablan. De quién hablan. Dónde hablan. Y por qué hablan. Y la lengua es la mayor tentación que tienen que vencer los hombres y las mujeres de Dios. Tú y yo. Hablamos mucho. Y cuando hablamos, madre mía, sube el pan. Y muchas veces cuando estamos en queja, cuando estamos mosqueados, enfadados, hablamos cosas que no tenemos que hablar. Decimos palabras que no tenemos que decir. Decimos los famosos tacos. Que a veces decimos, no, se me ha escapado. No, no. No se te ha escapado porque ya te lo he escuchado en varias ocasiones. Prudente en sus palabras. Además David era hermoso, así lo dice. La apariencia dice mucho. Y la hermosura espiritual del creyente lo pondrá en gracia delante de los demás. He pecado a fea. La santidad hermosea. Si estás en pecado se va a ver incluso en tu rostro, en tu cara. Y además Jehová está con él. Lo más importante para cualquier creyente no es creernos que estamos con Dios, sino saber que Dios está con nosotros. El secreto del éxito de David y de cualquier ungido es de que Dios está con él. Y la vida de David fue formada en el molde de la adoración. ¿Era un verdadero adorador? Para el adorador su actitud en la adoración es más importante que el lugar de la adoración. El adorador pone a Dios primero y en el ejercicio de su adoración bendice a otros. ¿Y Dios le trae al palacio para adorar? El día que llegara a ser rey, él tendría que reconocer que lo más importante de su ministerio era adorar a Dios. Ese era David. Un rey conforme al corazón de Dios. Además el ungido de Dios se espera como un servidor. Aquí leemos que Saúl mandó a buscar a David y le dijo Envíame a David tu hijo al que está con las ovejas. Dice que Isaí lo envía a Saúl con un asno y con provisiones. David fue probado por Saúl y decidió dejarlo con él. Como resultado de un ministro ungido, adorador y servidor como David, el espíritu malo que atormentaba a Saúl no podía resistirse ante David. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano y Saúl tenía alivio y estaba mejor y el espíritu malo se apartaba de él. Por medio de la alabanza y de un ministerio ungido hay liberación espiritual. Los músicos y los que cantan son ministros de Dios y su posición no es para entretener, sino para bendecir y para ministrar. Hoy en día vemos a muchos cantantes, incluso cristianos, que están para entretener, que ya tienen preparado su show, que van a los conciertos y ya tienen programado todo lo que van a hacer, todo lo que van a decir. Pero ¿dónde está la ministración y dónde está la bendición? Hay muchos que entretienen, hay muchos también que bendicen. Hay tres lecciones que podemos aprender de la vida del rey Saúl. En primer lugar, obedecer al Señor y hacer su voluntad. Desde el principio de su reinado, Saúl tuvo la oportunidad perfecta para ser el punto de referencia que tenía que hacer todo cristiano y toda persona que está en un alto cargo. Buscar al Señor de todo corazón, obedecer sus mandamientos y alinear su voluntad con la de Dios para que su gobierno hubiera sido uno que honrara a Dios. Saúl escogió un camino diferente, se desvió de Dios. Y lo hemos leído, ¿no? Saúl escogió un camino erróneo. El ejemplo perfecto de su desobediencia era el incidente donde Dios le ordenó matar a todos los amalecitas, pero Saúl le perdonó la vida al rey y guardó parte del botín de la guerra. Esta es la primera lección que podemos aprender del rey Saúl. Hacer en todo momento la voluntad de Dios, obedecerle en todo momento. La segunda lección que aprendemos es no abusar del poder. No abusar del ministerio donde Dios te ha puesto. No pensarte mejor que los demás. No hay duda de que el rey Saúl abusó del poder que Dios le había confiado. Y a menudo el orgullo se cuela en nuestros corazones cuando las personas nos están sirviendo y honrando. Con el tiempo, el recibir un trato de estrellas puede hacernos creer que en realidad somos especiales y somos estrellas. Pero al final somos unos estrellados. O nos estrellamos. Cuando esto sucede, nos olvidamos de que Dios es el único que realmente está en control y que sólo Él gobierna sobre todo. Y Dios pudo haber elegido a Saúl porque él era humilde, pero con el tiempo esa humildad se reemplazó por un orgullo egoísta y un orgullo destructivo que acabó con su gobierno. Esa es la segunda lección. No te creas superior a los demás porque estés en un ministerio que a lo mejor tienes a personas que están trabajando contigo o que te están sirviendo o que te están honrando. La última lección es dirigir de la manera que Dios quiere que lo hagamos. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta sino con ánimo pronto, no como teniendo señorías sobre los que están a vuestro cuidado sino siendo ejemplos de la grey. Primera de Pedro, capítulo 5, versos del 2 al 10. Igualmente, jóvenes, estás sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad porque Dios resiste a los soberbios, da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuera el tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. La pregunta que te hago y me hago yo también, ¿qué tan diferente hubiera sido la vida de Saúl si hubiera obedecido estos principios? ¿Cómo hubiera sido nuestra vida o cómo puede ser nuestra vida si obedecemos desde ahora los mandamientos y los principios que vienen de parte de Dios? Al rey Saúl no le hubieran faltado los sabios consejos. Por ignorar a Dios y su sabio consejo, Saúl permitió que la salud espiritual de su pueblo se siguiera deteriorando y se distanciaron de Dios. Era un rey conforme al corazón del pueblo. El señor puso, el señor quitó. Después llega David, un rey conforme al corazón de Dios. Ahí está la diferencia. Hoy con nosotros... Saúl. ERA 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 CREO COLE